Y sigamos adelante con la verdad, tercer nivel, tercer bloque en el cual avanzamos y para mí es emocionante, es algo muy particular, entrevistar a una persona que nos ha formado, nos ha enseñado en el transcurso de la vida muchísimas cosas, he aprendido junto a mi esposa y bueno, seguirla porque la seguimos siempre es un privilegio, es una lección diaria de hacer las cosas bien y para mí gustó porque ayer, horas atrás, Día del Periodista, he dicho, ¿quién puede ser? De hecho, tiene que ser María René Duchén. Bienvenida al programa, Dios te bendiga. Wow, eres increíble, Toto, y yo me siento privilegiada, me siento honrada de estar aquí por ustedes, por el cariño que les tengo, porque he visto levantarse este canal, este sistema de comunicación desde lo que era una idea, lo que era un anhelo, a ver esta infraestructura, a ver este objetivo, estos programas, estas propuestas, estos rigores, lo que pasa es que usted ahí en la pantalla no ve los rigores que hay, los procedimientos, los protocolos que hay para que uno salga al aire y me siento feliz, me siento feliz de estar aquí y realmente me siento honrada de que hayas pensado en mí para esta fecha. Cómo no, por favor, cómo no. Muchas gracias, Totito, muchas gracias. Todo lo contrario. Y de verdad, es importante porque, ya sabes, nuestro estilo acá es, primero, la parte humana que es lo más valioso que hay. Sí. El respeto al trabajo, siempre pensar lo mejor de todos y, bueno, hablar de Dios. Es hablar de Dios, es dar un espacio diferente, dar un espacio de libertad, dar un espacio de libertad, reconociendo estas creaciones de Dios, pero a mí me gustaría contarle a la gente, porque no me puedo aguantar, contarle a la gente que usted, sin querer queriendo, es también parte de una audiencia mundial. Hay programas de esta casa televisiva que son referente mundial, son referente internacional, con audiencias en diferentes partes del mundo y sabe que, por la humildad de las gentes que están en este canal, no se sabe, no se entiende, no se lo divulga y debiera hacérselo. Hay audiencias cautivas con programas como Vaso Frágil, como que son referentes muy grandes, donde uno dice, mira, realmente son los mejores programas de la televisión nacional y nadie lo sabe. Gracias, gracias por... Impresionante. Es impresionante. Estamos en 19 satélites en el mundo internacional, en redes de cable de Estados Unidos, hemos entrado a Estados Unidos, impresionante, tenemos Skyline, varias. Dios es bueno, ¿verdad? Solo es Dios. Muchos me dicen, ¿qué hace un pastor metido ahí? Eso me dice, yo quería saber, pero creo que tengo que hablar. Bueno, cuéntame, tu regreso así sensacional, has pasado unas etapas y te veo siempre con sueños, la calidad, las lecciones, y no exagero, no es que te estoy echando un piropo porque quiero recibir otro, sino porque realmente es una caminata que nos hace vida muchísimo, hasta mis reuniones con el personal varias veces acá para apoyarnos, así que estamos muy contentos. Muy contentos, muy contentos. Ustedes me han dado una mano y es una mano que nunca la voy a olvidar y que siempre la voy a agradecer. Me han dado una mano en oración, me han dado una mano en fe, me han dado una mano cuando nadie creía, cuando nadie abría ninguna puerta y claro, esas son cosas que no se olvidan. Y de verdad, muchas gracias, muchas, muchas gracias a ti, a la pastora, a la gente del canal, de la radio, muchas gracias. Por favor. Bueno, estamos, es que es un reencuentro de varios tiempos, hemos querido menos, pero no hemos podido por el trabajo porque ella está correteando y ahora hemos aprovechado este instante que nos regala María René. ¿Cómo te sientes hoy mirando atrás? Has estado incorporada en periodismo, conozco todo tu caminata, todo lo que pasó en la carrera, te ve, luego entraste a política, luego saliste, estuviste otra vez, volviste y hoy día, otra vez, como siempre, en tu calidad, yo te veo en otro nivel porque eso es hermoso hablar. Una cosa es regresar a lo de antes, pero otra es mejorar a lo de antes. Así que, ¿qué tal la experiencia? Conozcamos porque hay muchos que quieren aprender, como yo. Yo voy a querer ir a ser periodista quizás, pero tengo un llamado de pastor que amo. Mira, primero, agradecida a Dios. Desde muy niña soñé con agarrar un micrófono y contar, yo quería relatar los partidos de básquet de la UDESUR, de los Juegos Bolivarianos, era una locura. Y de ahí se me dio un pequeño espacio en una radio en colegio y a partir de ahí era increíble cómo las puertas se iban abriendo, 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 sabiendo y sin saber, simplemente creyendo, simplemente persiguiendo un sueño, a veces aferrándome a Dios, vamos, 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 a veces hasta olvidándome, simplemente caminando por inercia, pero siempre creyendo en algo. Y ahora que ha pasado el tiempo, un poco que lo entiendo y digo, es de pronto un llamado, una vocación que tenemos de servir, de construir, cada quien a su manera. Hay músicos talentosos que llevan un mensaje con la música. Hay gente como tú, pastor de una iglesia, una responsabilidad inmensa, enorme. Hay gente en gestión de gobierno, etcétera. Hay gente con diferentes vocaciones. Gracias a Dios se me dan los espacios en comunicación. Me siento bendecida, bendecida por estar en las pantallas todas las noches, bendecida porque ahora se me abre un nuevo camino en una radio y puedo, puedo, puedo fluir. Es increíble, puedo fluir a pesar de todo, a pesar de cualquier circunstancia. Yo agradezco a Dios haber encontrado, parece, mi destino, ¿no? Y mi destino está casado con la comunicación. Amo la comunicación. En realidad, ese propósito Dios te puso desde que naciste y algunos demoran en rendirse al propósito y pelean por otras cosas, pero tú fuiste capturado por ese propósito de Dios. Créeme que he intentado estudiar, es más, tengo posgrados, diplomados, etcétera, en microeconomía, en microfinanzas, en competitividad, o sea, pequeñas cosas, en derecho a la libertad, de expresión, no tengo mis cositas, ¿verdad? Pensando que mi camino, y agregar un momento era otro, pero adivina qué, aquí estamos. Adelante. Y ese toque en tus entrevistas me ha gustado muchísimo, yo respeto muchísimo eso, cuando recibí elogios de monstruos, en el buen sentido de la comunicación, que venían acá y me decían, gracias por invitarme, y también me daban unos tips. Me sentía muy contento porque a veces ser solitario en un mundo en el cual parece que hay que dar balazos antes de otra cosa, y eso. Entonces, me gusta que te hayas mantenido en eso. No te llegó ese virus, ese zika malo que llega y a veces pervierte, y eso te felicito, y eso quiero valorar. Gracias. Por eso, al honrarte como una periodista de ese nivel, de esa categoría, y no porque eres mujer, porque uno dice, no, es mujer, entonces no, porque te has abierto paso, porque te has abierto paso con la calidad. Ay, Toto, hay tanto por aprender, y en el camino uno comete tantos excesos, tantos errores, tantas, no sé, tantas faltas, y en el camino nos falta tanto por aprender. Yo admiro a gente que dispone de un conocimiento amplísimo, de una reflexión profunda. Para eso hay que trabajar mucho, hay que leer mucho, hay que reflexionar mucho y más. A mí me falta mucho. Dios, ojalá me regale vida como para seguir haciendo, seguir intentando, seguir creciendo. He tenido fracasos muy grandes, he tenido momentos donde quería desaparecer de la tierra y más allá, pero gracias a Dios siempre hay un mañana. Gracias a Dios siempre se puede dar un pasito más y se puede aprender. Tú hablabas de estilos y de formas, y antes de entrar a la entrevista yo te decía, Toto, aquí se puede respirar. La gente viene, respira, te cuenta, te cuenta su visión, te cuenta su ser, ¿verdad? Sin presiones, sin acorralamientos, sin ser agredido. Y eso es un privilegio porque la tentación es muy grande de finalmente utilizar la pantalla, lucirse, decir, aquí estoy, soy yo, mirá, mirá, ¿no? Porque todos tenemos un ego, todos tenemos una vanidad, todos, todos, más, menos, ¿verdad? Así es. Y es bien difícil controlar ese monstruo, ¿eh? Sí, sí. Y es muy doloroso cuando la cosa viene de arriba y te dice, oye, calma, no es así, es por este lado. Así es. Es un ser humano que merece respeto. Y ese es mi trabajo. Muchas veces cuando entrevisto y te debí pasar a ti, no soy fiscal, no soy juez, no soy investigador. No eres. Soy un pastor que ama las vidas. Y mi misión es hablarles de paz. A veces mucha gente me critica de eso, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible? Debías decir esto. Que no le has dicho esto. ¿Y por qué no le has sacado? Porque no es eso. Todos hacen, creo, la grama debería hacer eso. Yo estoy llamado a otra cosa. Yo aprendí a respetar las autoridades. Y cuando invitas a alguien a tu casa, ¿lo recibes con un puñetazo? No. No puede ser verdad. Lo invitas a pasar a tu living. Este es tu living. Así es. Y aquí, de pronto, la persona puede, sin presiones, decir su verdad. Eso es tan valioso en comunicación. Porque, claro, es muy fácil anotarse y decir, perfecto, este es el tema del día, lo vamos a pillar en esto. No sabe de esto, me prepararé. Prepararte... ¿Qué dices? Lo que le acaban de decir. La gente no es tonta, Toto. La gente que ve discrimina. La gente que ve sabe claramente quién está diciendo la verdad y quién no. Te ha de ver pasar y más a ti. Tú eres un pastor, tú tienes discernimiento, ¿verdad? Viene gente y de pronto quiere mentirte, o sea, quiere vender su charque. Te das cuenta al tiro. Así es. Y la gente que está viendo la pantalla se da cuenta al tiro. Pero, ¿cuál es el valor de no arrinconar? El valor de no arrinconar es permitir que la persona desarrolle, tenga su oportunidad. Ahí cumplimos con un mandato, ser plurales, que se escuchen todas las voces. Y más aún de aquel que está en la guillatina, ¿no? Así es. Entonces, yo te aliento, Toto, a que sigas, sigas. La gente que nos ve es gente que sabe discriminar. Este está mintiendo, este está engañando, este está diciendo la verdad. Oye, mira, esta es su verdad. Nosotros hasta ahí llegamos, ¿no? Por eso es muy atrevido en poner ese pasaje, la verdad. Nos hace libres porque es lo que creemos y ha provocado cosas, pero lo hacemos con lealtad. Ese es muy importante. Jugando limpio, Toto. Es un privilegio, es un privilegio que en el espectro de canales que presenta nuestro país, hay en canales como este que tengan la posibilidad de que se hable, ¿verdad? Se hable en libertad. Así es. Eso intentamos. Pero te cuento que la entrevista es a ti, así que quiero que me cuentes más tú, que me hables un poco más de lo que estás viendo. Es que no, mi vida es simple, más bien por eso. Por eso, por eso justamente queremos saberle porque tú no te has vuelto una estrella, no necesitas vestirte de determinada manera como para dar noticias, es tu capacidad que sale. Entonces, quiero que eso sea amplificado, que se valore. Y creo que una vez más has llegado al lugar que siempre tenías, porque hay pocas para escoger, que puedan tener esa calidad, esa personalidad y sobre todo esa valentía aún de hablar de Dios, que parecía que cada vez es moneda falsa. Más falsa. Más falsa. Sí. Mira, no, soy una boliviana, una boliviana más. He tenido la suerte y la bendición de haber nacido en este país. Así es. Mientras más pasa el tiempo, más me conmuevo con la gente de nuestro país. Me conmueve mucho la pobreza, me conmueve mucho la limitación, me conmueve mucho la falta de acceso. A ustedes les pasa como a nosotros nos pasa, que viene de pronto alguien a tocar la puerta, a pedir justicia, a pedir acceso a la salud, a reclamar. Y uno trata, en la medida de sus posibilidades, tal vez, de hacer alguna gestión, algo más, pero en medio de esto te das cuenta que de pronto no vas a poder cambiar la realidad de un país. ¿Y qué te queda entonces? Entonces, atrincherarte en esto, en la pantalla, y en medio de este atrincheramiento en la pantalla, tratar de que se escuchen voces, tratar de que se entiendan conceptos. Yo en algún momento hablaba del periodismo educativo convencida de que una de las grandes falencias, desde siempre, desde siempre, era el tema de la educación. La educación se había convertido en un instrumento discriminador entre quienes tenían acceso, quienes no tenían acceso. Y el saber leer es una gran diferencia en tu vida. Entonces, yo decía, mira, no ha habido oportunidad. No ha habido oportunidad de que todos reciban una buena educación, de que profundicen en educación. Como tampoco había la posibilidad de educar en salud. Y yo proponía en algún momento a mis periodistas y les decía, hagamos el esfuerzo por hacer periodismo educativo. Perdón, ¿qué significa hacer periodismo educativo? Que los términos queden claros. Tú no puedes resumir 13 años de un sistema educativo, ¿verdad? En un minuto, en una nota de un minuto. Pero sí puedes encargarte de que se entienda bien. De que se entienda claramente. De que te acerques a la verdad. Todo el tiempo nos dicen, ah, están de un lado, están del otro, hacen así, hacen así. Somos igualitos de carne y hueso que los demás. A esto súmenle. Ego, vanidad, exposición, ignorancia. Que somos ignorantes. Dentro de esto, un corazón inmenso por servir al país. Claro que cometemos errores. Pero dentro de eso, el momento en el que un comunicador asume que un medio, un medio, es la posibilidad de llegar a mucha gente simultáneamente, se presenta el desafío de que hagamos el mejor periodismo en nuestras manos posibles. Entonces, mejor no significa excelente. Mejor significa mejor. Y entonces, en ese afán, tratamos de, por ejemplo, referirnos a la epidemia del Zika. Y hacer recomendaciones básicas, ¿no? Que se le impie que no sé qué. O de pronto, en un escándalo, tratar de que se entienda todo el tema. Entonces, hay muchos desafíos por delante. Ojalá tengamos la talla para cubrir. Ese es el desafío. Todo depende del corazón, ¿no? Cómo puedes tú mirar a la gente. Creo que esa es la clave. Yo digo, Bolivia somos todos. A veces hay gente que cree que Bolivia es, no sé, es litio, es el mutún, es el lago. Bolivia somos todos. Y si todos, en ese mismo barco, vamos apoyando una dirección que tiene que estar basada en principios, valores, en respeto, en eso vamos a ir juntos. Pero si en el barco nos empezamos a pelear, ese barco puede dar vuelta si entramos en un remolino por ahí. Y eso es difícil. Yo creo que me cuentes un poquito en estos minutos, en esta tu caminata, dime quiénes te inspiraron, qué cosas han sido las que has tenido que batallar, no solo como mujer, porque hoy día se habla más, pero todavía sigue habiendo cierta presión, discriminación. Claro que hay discriminación, por Dios que hay discriminación. Y en varios sentidos. Cuéntame un poquito, porque eso va a inspirar y va a marcar a mucha gente. ¿Quiénes me han inspirado? ¿Quiénes me han marcado? Bueno, mucha gente. Mucha gente. Mucho una niña cieguita. Era una telemaratón y resulta que se le hace la entrevista y ella dice que lo que más quiere es una muñeca rubia con un vestido rosado con flores. Y ella la veía en su cabeza, en su corazón la veía. Ella nunca había visto, era ciega de nacimiento. Claro. Me quedé, no sabía qué más preguntar. Claro. Dios mío. También aprendí de una señora ciega que buscó conversar conmigo. Acomodé el lugar, yo trabajaba en una radio. Tanta era su insistencia, ella no estaba en el programa, que en un corte bajé a atenderla. Y apenas aparecí, ella me tomó del brazo y me tocó la cara. Por supuesto, mi reacción fue, ¿qué es esto? Y ella me dijo, habla, habla, habla. Quise hablar en ese momento a borbotones y al final me di cuenta que era una señora no vidente. Ella me dijo algo que yo nunca había pensado, que yo era sus ojos. ¿Cómo? Claro. Terminamos, yo llorando, entrevistándola en mi programa de radio. Ella me comentó que me escuchaban todas las tardes en el Instituto de Ciegos. Y que gracias a mi relato ella sabía que había pasado determinada cosa o determinada otra. No me había puesto a pensar en eso. Había un colega que me llamaba y me llamaba insistentemente y me decía, María René, pon música nacional. Cuando yo arranqué mi carrera no se ponía mucha música nacional. Así es. Sí, Juan Carlos, sí, sí. Me decía, pon música nacional, pon música nacional. Me comprometí, alguna vez cumplí, alguna vez no, pero nunca entendí el porqué hasta que estuve en el lugar. Y resulta que en la frontera, por ejemplo, en la frontera en Cobija, los brasileños en su lado amplifican sus radios. Los bolivianos, los bolivianos, cuando amplificaban la señal de mi radio, resulta que escuchaban música en inglés, música comercial y no música nacional. Era una forma de hacer patria. Así podemos seguir toda la noche. Pero son pequeños, pequeños, grandes momentos donde uno dice, caramba, o sea, no soy consciente de lo que estoy haciendo en un medio de comunicación ni el alcance que tengo. Y esa conciencia hay que adquirirla. Hoy día, precisamente, voy a presentar en mi programa una entrevista al defensor del pueblo. Y yo le decía al defensor, mire, usted me ha dado una gran lección de periodismo. Claro, él me mira y le digo, cuando usted recién asume el cargo, recién lo designan, lo eligen, había una sombra de sospechas sobre usted. Y resulta que usted va con mucha humildad a mi pequeña radiecito. En ese momento estaba en una pequeña radiecito. Bueno, resulta que el defensor va, recién electo, sentadito. Y claro, yo dura con el cuestionamiento. Y él llega un momento y me dice, si en la Biblia misma dice que por los frutos los reconoceréis, deme chance a que yo dé frutos. Claro. Claro, este rato me quedé desconfiando con él, pero dije, tiene razón, eso dice en la Biblia. Claro. Bueno, han pasado seis años y él me entregaba hoy su informe y me decía, por mis frutos me conoceréis. Entonces digo, bueno, sobran las palabras, no somos jueces, decía sabiamente Toto, no somos jueces, no somos fiscales, no somos abogados, no somos más que gente de buen corazón que quiere servir. Y manejamos un cuaderno de investigación de la vida de Cáceres.